El director nacional del CENASAC, el ingeniero Mauricio Ordóñez, nos acompaña esta mañana a la revista El Día de Bolivisión. Le damos la bienvenida, ingeniero. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Usted nos va a explicar justamente el plan de contingencia que se ha efectuado de la mano de las Fuerzas Armadas Bolivianas, en este caso aérea boliviana. Cuéntenos, ingeniero. Bienvenido. Bueno, evidentemente hemos trabajado nosotros conjuntamente con especialistas internacionales, un plan de contingencia. Y ha venido un experto irlandés, el cual nos ha ayudado a poder planificar en función a experiencias ya científicamente probadas, técnicas y científicas en África, Argentina, México, Estados Unidos, que son países en los cuales se convive con la plaga. No estamos improvisando, estamos haciendo un trabajo serio y responsable. Y las decisiones las estamos tomando a nivel del Comité Técnico Interinstitucional, el cual lo compone el gobierno nacional a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Rural, CENASAC. También el gobierno departamental, el gobierno municipal, el sector privado también está presente a través de CAO, ANAPO y CAPO. Entonces, la universidad también está presente. Son decisiones y una planificación que se ha realizado de manera conjunta. Bueno, dentro de la planificación, el plan de contingencia. El día de ayer estuvo el ministro de Defensa, Reimi Ferreira, justamente anunciando ya, garantizando los recursos para poder efectuar este plan de contingencia. Este plan de contingencia consiste en crear un cinturón de seguridad. Vamos a acercar 700.000 hectáreas, son más o menos 80 por 90 kilómetros, más o menos el cuadrado que vamos a crear un cinturón de seguridad con un ancho de 500 metros, con vía aérea, utilizando, bueno, químicos para que la plaga no salga hacia otras zonas productivas, ¿no? Con la finalidad de proteger a las zonas altamente productivas como es Pailón Sur, la zona norte, la zona de los valles mesotérmicos también. Ingeniero, le consulto, escuchábamos una entrevista radial justamente ayer, tiene que ver de un error el tema de fumigar o apresuradamente las autoridades, el tema de fumigar sin control, ya que se hablaba de que los primeros trabajos de fumigación permitieron que la plaga se expanda más, ahora sí se hace un cinturón de seguridad, ¿tiene que ver o no? ¿Se trata de un error o no? Bueno, es parte justamente de la preocupación por parte del productor, ¿no? Cuando se hizo la primera notificación, la primera denuncia, el productor agarró y estaba solamente en la comunidad de Yatirenda y zonas adyacentes o en otras comunidades, ¿no? Ahí se debió fumigar de afuera hacia adentro justamente para que no se expanda la plaga, ¿no? Se habla de que esta plaga de langostas se expande entre 5 y 10 kilómetros por día. Exactamente. Depende mucho de los vientos, ¿no? Si existe viento, bueno, al favor, digamos, del recorrido que está haciendo la plaga, ella recorre entre 5 y 10 kilómetros. Ayer escuchaba uno de los representantes de los fruticultores que están preocupados porque esta plaga, si es que se expande más y no se los llega a controlar, estaríamos hablando de una afectación al 80% de los productos de la canasta familiar. ¿Eso es cierto? Bueno, podemos nosotros informarnos a toda la población que es una zona netamente ganadera donde está afectando en este momento, pero existe la preocupación de que pueda migrar hacia otras zonas de producción, ¿no? Y ahí sí podría poner en riesgo, bueno, el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? De todo el país, ya que Santa Cruz es el granero de toda Bolivia, ¿no es cierto? El 70% de toda la producción agrícola está en el departamento de Santa Cruz. Y es por eso la preocupación del gobierno nacional, la instrucción de nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en garantizar los recursos para poder crear este cinturón de seguridad y ya después podernos concentrar en el trabajo técnico interno, realizando fumigaciones de manera focalizada y también realizando el monitoreo constante, porque ya está en edad reproductiva la plaga, la langosta, está opositando en el suelo. Bueno, y seguramente no acaba con la fumigación, nosotros tenemos que establecer, vamos a implementar un programa sanitario, fitosanitario nuevo, ¿no? El programa de control y erradicación de la langosta, donde seguramente vamos a estar cerca de un año realizando el seguimiento de manera conjunta, tanto con técnicos del Senasac, técnicos de Anapo, técnicos de la Gobernación y también de las universidades realizando el seguimiento respectivo, porque la plaga ya se encuentra en el país y tenemos que ser. ¿Cómo tarda en reproducirse esta plaga cuando ya es un huevo? Bueno, desde huevo hasta edad adulta, tarda entre 45 y 60 días, depende mucho de las condiciones ambientales. Si hay buena humedad y calor, ella puede mucho más antes, se acorta el ciclo, ¿no? 45 días. Pero si hay un golpe de frío o algún cambio de temperatura, ella tarda hasta 60 días. Ingeniero Ordóñez, para finalizar la entrevista, ayer escuchaba el testimonio de un hacendado que él decía que procedió a fumigar con una mochila fumigadora justamente por la noche. Las plagas estaban pegadas en estas rejas que usted menciona y cuando procedió a fumigar las plagas no volaron, se quedaron en el lugar y caían y se formó una capa, una alfombra de más o menos unos 30, 40 centímetros. Las fumigaciones que hace el gobierno se las hace de día o de noche. ¿Se puede tomar en cuenta este testimonio de este hacendado? No, claro que sí. Dentro de la planificación justamente está el tema de la fumigación aérea y también terrestre, ¿no? Y la fumigación nocturna, la cual está dando resultados. Hay varios productores que están realizando la fumigación. Porque de día dice que cuando se echa ellas vuelan. Exactamente. ¿De noche no? De noche ellas están tranquilas en las cortinas rompevientos, ¿no? O áreas circundantes a los cultivos y es ahí donde se puede realizar la fumigación, con motospersoras o con brazos fumigadores, ¿no? Que se tienen también dentro de la planificación de la fumigación. Está establecido poder implementar este tipo de fumigación nocturna también. Ingeniero, compartamos con la gente. No hay que alarmar a la población. Está todo controlado. ¿Se lo puede tomar así? Bueno, queremos dar la tranquilidad a toda la población, a los productores, que el gobierno nacional está garantizando los recursos necesarios para poder bajar la población de la plaga y poder controlarla. Estamos realizando un trabajo responsable con no solamente el gobierno nacional, sino coordinando con los subniveles de gobierno, también el sector privado. Vamos a realizar un trabajo constante. No vamos a abandonar al municipio. El gobierno nacional está garantizando poder proteger zonas altamente productivas, como es el departamento de Santa Cruz. El 70% de toda la producción agrícola está en el departamento de Santa Cruz y es responsabilidad del gobierno poder asumir la protección de estos cultivos. Bien, las palabras del director nacional del CENASAC, el ingeniero Mauricio Ordóñez, hablando y dando estos datos importantes. Ingeniero, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Seguimos con más aquí en la revista El Día de Bolivisión.